Daniel Alvarado, El Guachito. Tengo 13 años y soy de aquí, de Sacramento, California. Yo empecé a cantar a los 9 años canciones de la banda MS en el karaoke de mi casa. Y a los 10 años ya cantaba en el grupo de Tierra Caliente de mi papá, La Descendencia. Para que no te vayas. En mi escuela nadie sabía que cantaba, pero ahora que salía en la tele todos conocen al Guachito. Hola. ¿Cómo está mi Guachito? Bien, aquí dice. ¿Cómo le anda yendo? Bien, bien. ¿Anda nervioso, ya? Un poquito. No, Andy, no, Andy. ¿Qué te asustas? Y luego era la muchachona que te puse atrás, las guachas, allá que te puse. Voltea para allá. Voltea a ver a las muchachas, a las guachas. Pero míralas bien, míralas bien. ¿Cuál te gusta más? Pues todas. Todas. ¿Cuál canción es Cojitis y por qué? Lágrimas de Juventud de Lorenzo Antonio. Y porque me gusta mucho esa canción. Mexica, la greña, tiene talento. Mucho talento. Este es el primer amor que he perdido. Y siento que el mundo se va a acabar. Más si me miran llorar, son lágrimas de juventud. Más si me miran llorar, son lágrimas de juventud. Más si me miran llorar, son lágrimas de juventud. Más si me miran llorar, son lágrimas de juventud. Gracias.